Médicos de diferentes centros de salud esta mañana se aglutinaron en los exteriores del Hospital Luis Bernaza en Guayaquil para esperar al candidato a la presidencia Guillermo Lazo, quien realizó una visita protocolaria acompañado del doctor Joseph McDermott, director del hospital. He venido a saludar a este icónico hospital que sirve a todos los ecuatorianos y que es la representación de una sociedad civil que contribuye al desarrollo social en materia de salud. En los pasillos del hospital, los médicos aprovecharon para exponer sus molestias en la práctica profesional dentro del sector de la salud. Tenemos una opción de libertad, de democracia, especialmente al sector salud que ha sido muy afectado en los últimos tiempos, especialmente por esta mala dada práctica, de esta mala dada ley de mala práctica profesional, este nuevo código orgánico de la salud que se pretende aprobar médicos despedidos injustamente de unidades hospitalarias a lo largo de todo este gobierno. Por su parte, Lazo aseguró el apoyo a zonas francas de salud e insistió trabajar con un modelo de gestión pública y privada. Y tenemos que apoyar zonas francas de salud. ¿Para qué? Para cubrir el déficit de clínicas y hospitales en el Ecuador. Es decir, tenemos que trabajar todos coordinados los modelos tanto de gestión pública, gestión privada y gestión de fundaciones como la Junta de Beneficencia. Por otra parte, el candidato a la presidencia aseguró que aceptará todos los debates que se realicen. Yo aceptaré todos los debates. Lo que no puedo aceptar es que se cambie el nombre de lo que debe de ser un debate, una confrontación de ideas para darle gusto a alguien. En toda democracia global, en Ecuador y en el mundo, en un proceso electoral, se llevan a cabo debates. Y yo aceptaré los debates, tanto el de la Cámara de Comercio como también el de la Universidad UES y el debate invitado por la cadena CNN en español. Guillermo Lazo estuvo acompañado de su esposa María de Lourdes Alcibar, quienes continuaron con su recorrido hacia la cooperativa Valerio Estacio. Allí caminaron con simpatizantes dentro del bloque 8 del sector. Gracias. Gracias.